de la Sedena y de la Comisión Nacional del Agua. Lo que sí son permisos nuevos que tiene que sacar dentro de lo que es nuestro municipio. Ah, sí, para que el municipio le dé permiso de construcción. O sea, los otros también tendrían que presentar los otros. Así es. Algo que hasta la fecha ellos no han presentado, aunque buscan, tienen un argumento por ahí, un regaloide, de que no tienen la manifestación de impacto ambiental. Creo que en estas construcciones, donde están utilizando explosivos, donde están haciendo brechas para poder llegar ahí, pues es necesario lo que es la implementación del impacto ambiental, ¿no? Para ver qué es lo que va a generar la construcción de lo que es esta micro hidroeléctrica. Entonces, en ese sentido, bueno, a la hora que vengan a tramitar sus permisos aquí al municipio, bueno, de acuerdo a ecología, de acuerdo a planeación, pues tendrán que solicitar los permisos y ahí, en el dictamen, pues también el municipio tendrá que decirles qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Esta empresa nunca se acercó con el municipio de Puerto Vallarta? No. Bueno, se acercó últimamente nada más para explicarnos lo del proyecto, ¿no? ¿Y tras la clausura? La clausura aún no se acerca. Esperemos que pronto se acerque con nosotros, ¿no? Aunque no crean, dentro de los dictámenes a nivel municipal para dar permisos de construcción de este tipo de obras, ¿sí sería indispensable la manifestación de impacto ambiental? Bueno, eso ya lo estuvimos platicando con ecología, lo estuvimos platicando con planeación urbana y como hay modificación del entorno, como hay explosivos, como hay movimiento de piedras, ¿verdad? Y también construcción, obviamente, pues tienen que presentar la manifestación de impacto ambiental. ¿Y no le compete al ayuntamiento? Es decir, es una instancia federal la que tendrán que retorgar... Bueno, también el municipio tiene la facultad de solicitar la manifestación de impacto ambiental. ¿Ante las manifestaciones ciudadanas, ante esta obra, se dará el permiso? Bueno, eso ya depende de que cumpla con todo lo que le esté solicitando, ¿no? Y si cumple con los permisos federales, tanto de la Comisión Nacional del Agua como de la Sedena, por utilizar lo que son los explosivos, pólvora y, por supuesto, de Semarnat, nosotros también tendremos que ponerle una serie de requisitos que tiene que cumplir. Y, bueno, pues obviamente estaremos trabajando en todo esto, ¿no? ¿Y que se darían casi? Es un hecho que se darían de estas manifestaciones en contra. Bueno, pues ahí, si es en contra de lo que es la manifestación de impacto ambiental, pues por supuesto que nos harán los permisos, si no cumple con todo.